Acá es mortal, este de acá. Tomá, pa. Tomá. Gracias. Ahí tenemos, el agua abajo se ve clarito, el agua y arriba del cielo, no hay reflejo, nada. Mirá, se reiluminó el otro, de vuelta. ¿Te querés estar acá? El otro, el otro, el otro. Se reiluminó otra vez. Yo quiero ver esto, que se vaya a la mierda. No puedo, no. No, no, no puedo creer, te juro. Mirá. Este está más cerca, el otro está re lejos. A ver, a ver si lo puedo seguir así. El piste muy arriba. Ahí está. No, no. Mirá, leo, leo, pará, se reiluminó este, hola, joder. A ver, a ver, a ver, sí, a ver, que sí lo veo. Mirá, boludo. A verlo. A ver, a ver, no veo, tío, no lo veo. No, mirá, se reiluminó. Mirá, mirá cómo son, mirá cómo son, el luz de la cámara. De la cámara, que estuve re cerca, mirá, mirá, sale. Mirá, mirá, mirá los dos platos voladores, ¿lo ves? Uno arriba, otro abajo, mirá. Mirá, ve. ¡Guau! Está filmando el tío aquello, ¿ves la luz aquella? Sí, pero son los tecitos rosas. Sí, las son, tío. Uno está en el agua y el otro está en el aire, ¿lo ves? Sí, 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 está aún adentro. ¿Lo ves de acá? Ahí se ve clarito, ¿me lo ves? No, no, pero no, pero es lindo. ¿Ló más cerca? Sí, pero más cerca, más cerca, ahí, ven, 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 ven Ahí está el mango. Ahí está, está perfecto. Te lo dice clara bien que el agua y el cielo, ¿eh? Mirá, mirá, otra vez, mirá, se reiluminó. ¿Pero aquel está solo ahí o no? No, no, que va a estar solo. Guarda, 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 guarda. Listo. Guarda, Bruno. No puedo ver. Ya, ya no estáis viendo a esta. Un poco más cerca. Correte, Bruno. ¡Gorrete, Bruno! En la flama no se ve más cerca. Se oscurece o no. No se ve más lejos. ¡Gorrete! 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 ¿Querés que te diga una cosa? No sé si aquel no es uno solo que está arriba y el reflejo en el agua, hacia el reflejo. Mirá, ¿lo ves? No se puede tomar el agua. Mirá. No, pero eso es terrible, Bruno, no hay un anudo de un barco aparte, mirá. No, no, no. ¿Ves qué fuerte que es? ¿Vos decís que...? ¿Puedes publicarlo en internet, Leo? ¿Vos decís que está arriba? Para mí el reflejo en el agua, el que está arriba es uno y el reflejo está en el agua. No, no, no se puede notar. No, no, pero es tremendo. ¿Pasó algo en el medio, Gaby? Sí, lo vi, lo vi. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo da vuelta. Tremendo. Treso. Mirá, tres. Tres. ¿Está, Gaby? ¿Está todavía? Sí, sí. Mirá, son tres. Son tres. ¡Dos! ¡Mirá que hace! Ahí se ve bien, ¿ves? Porque se define... ¡No, tremendo! Mirá lo que es eso, boludo. Pero eso parece un... Pero de acá, Gaby, parece un barco el que no sabe. Parece un velero, mirá. Claro, sí, pero ¿qué luz me da? No, pero acá... ¡Eso! Pero aparte da vuelta, mirá. Es como un tubo, boludo, es como un tubo. Sí, pero... Lo ves que es como un tubo que va con la luz para arriba. Ay, pero... Tiene que haber algo cerca, Gaby. Va a aparecer una luz. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Acá tiene que aparecer algo en el medio. Algo tiene que andar cerca de estos dos o algo. Pero no se puede más cerca. ¿Cuánto llevamos? Nueve minutos. No, cuatro minutos. Sí, puedo más cerca, pero se oscurece, mirá, ¿ves? Pero igual se ve, porque tiene luz. No, pero ahí... Ahí, ¿ves? Yo voy a llamar a toda la gente. ¡Sí! Ahí, aparezco yo, pará. Allá, a que aparezca mi cara para que se vea que es normal eso. Pará. Mirá, ahora hay dos, ahora hay dos, mirá. Ahí, ahí, ahí. Jajaja. 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 A ver. A mí, a mí, firmá, a mí. ¿Me puedes firmar, tío? Ahí está listo, boludo. La puta madre, boludo. Algo tiene que pasar. Vení, mirá. Pero pasó algo por el medio. Mirá, ahora vas a ver. Ponlo un poco más cerca. ¿Lo ve? ¿Lo ve que pareciera que fuera un tubo que se va levantando? Mirá. Mirá, ponlo un poco más cerca, que quiero ver un algo. Yo tampoco. ¿Quieres ver mamá? Sí, mirá. Jujer.